Lo vamos a hacer como siempre en alegría, porque todo termina con alegría. Toda ceremonia, todo ritual tiene que terminar con alegría. Y qué mejor que el norte nuestro, los Andes, porque hoy justamente era la parte de nuestros hermanos andinos. No incas, porque incas, me decían siempre ellos, los abuelos. Incas era el soberano. Ellos son de los Andes. Ellos son quechuas, aymaras. Es abuelo siempre decía, hay dos caminos, hijo mío, en tu vida. El miedo y el amor. La humanidad está aprendiendo a transitar por el amor. El amor incondicional. El que no espera condiciones. Y para empezar a caminar en ese amor, como todos lo saben, lo primero es amarme a mí mismo. Porque si no, ¿cómo puedo amar todo lo que está a mi alrededor? El abuelo decía, si el ser humano supiera que lo único que tiene que sanar es el corazón. Solo se ocuparía del corazón. Porque solo un corazón vacío ingresa al amor. Así que ahora, vamos a cerrar con este hermoso carnavalito. Para que lo podamos bailar en alegría, todos juntos. Y para que seamos uno solo, con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!